Se plantea continuar con una agenda, en el caso particular de finanzas, de consolidar la posición ante calificadora de riesgos, banca multilateral, y continuar con el trabajo y profundizar el tema de las reformas a la SAT. Y también una propostura, digamos, que el presidente plantea de disminuir la conflictividad y impulsar a buscar acuerdos. Había un apoyo importante de comunidad internacional expresado directamente al presidente y a mi persona y a los otros ministros de darle continuidad para mantener unos ejes de diálogo y unos ejes de comunicación importantes. Entonces, ahora vemos la decisión del presidente, la tenemos que internalizar y lo que vamos a seguir es en la línea que traíamos hasta ahora de seguir profundizando, manteniendo disciplina en el gasto público y transparencia sobre todo, y también contribuyendo a evitar una mayor polarización.